¡Teo! ¡Bienvenido a Teo! ¡Hola, Kaisi! ¡Hola, Che! ¡Mi Teo! ¡Qué elegante! ¡Gracias! ¿Cómo estás, Teo? Muchas gracias por la invitación. Vamos aquí en medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué legal! ¡Gracias! ¡Teo, Teo! ¡Eh, para acá! Oye, te dolió ese madrazo ahí de la cocinilla. ¡Venga, ve que te agarraron! ¿Te dolió ese madrazo o el madrazo de ayer en la teca? Más en el video. ¡Ah! ¡Te lo juro! Por favor, mi querido Teo. No, es que sí estábamos haciendo el video en... Seguro. Mira, mira, mira. Es que hay que dar el que se aluce. No, yo no le dolió el video en Argentina, ¿no? Este... No, pero fue con una cámara phantom. ¿Es la phantom? Sí. Entonces el director decía, dale uno bueno porque si no se va a ver chafa, ¿no? Entonces, pues sí me agarró y me ardí. Y mira, sí, sí se ardió. No, espérate, no lo sueltes. No lo sueltes, productor. Mira cómo se ardía. ¡Sí, se ardió! ¡Ay, no! ¡Se están mamando! Pero está muy bien, mi querido Teo. No, sí me ardí, sí me ardí, chido. Bueno, onda, ¿cómo están? Esta gente de Pumas que dice, no, 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 esto no puede ser, no podemos perder contra América. Sí, con el de Verón ya fue. Todos decían desde el jueves del partido este de Conca Champions contra el Mazatán que ganaba un 8-0 y se lastima de Río Verón, todos los Pumas dijeron, ay, 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 cuidado que sin Verón ya no la tenemos tan sencilla. Venimos también, hermano, y también no es solo así como de este partido, sino toda la temporada, la neta, no ha jugado muy bien Pumas, creo, en mi humilde opinión. Este, el América, pues ahí, bajita la mano, ahí va. Y la neta, la neta, qué pasa, le puso velar de abuso, que gracias a... Ay, pues, por favor. Oye, pero de todos modos, la verdad es que sí la pudo hacer buoso muy bien. Sí, la bajó y la metió hermoso. La agarró ahí, chido. Y aparte entró gracias a su esposa también, ¿no? ¿Por qué, o qué? Que se quejó. No, de que, de que... Claro, la señora viene quejada, es como la esposa de Vergara, viene quejada de hace como dos o tres años. La señora tiene pantalones. Oye, sí, hay que respetarla. Búsquenla en Twitter, porque hay una foto donde sale, ya la conozco de foto. En un bikini, en un bikini es una señora muy guapa, y está encimada abuoso, que no trae playera. Es una relación muy bonita, muy bonita esa. Es muy bonita, y la señora, la señora estuvo tuiteando la semana... Hace dos, una semana. Hace una semana, que su esposo no juega, que porque ahí... Porque no juega, la quiere, que no sé qué, y se ve que le llegó al... ¿Tú crees que pasa eso en el fútbol? No sé, pero igual la verdad se le hizo guapa la esposa. Ahora, yo te voy a decir una cosa, realmente, Montenegro, y lo estuvimos criticando, Chagui, aunque sea el capitán, no hizo nada en todo el partido, no se movía. Mira, al segundo tiempo, ya cuando estuvo un poquito más subido en América, ya hizo dos o tres pasecitos, pero no se movió absolutamente nada. Y cuando entra abuoso, ahí sí se vio la diferencia, que me escuro. Sí, bueno, que fumas ya tenían... Fue nomás una para y que se le dio a velar, se le dio a desgalo. Se notó, ¿eh? Se notó. Además, los fumas, pues, jugaron bien. Oye, el primer tiempo la hicieron de todo. Sí, pero... Eran chiquitos de 15 años. Pero está cañón que esté un azteca casi lleno, que está increíble. Increíble, y primer tiempo, y goles, dos goles de penal, o sea, si no estaba el de buzo, imagínate que hubiera sido ese partido. Sí, no tienes problema. Picia. Además, pero sí se los tengo que aceptar a los fumas, que llenen el azteca. Eso es triste como afición. Yo lo digo, ganamos, ganamos. Yo vi las nubes, me metí en mi cama. Oye, además quería comentar algo, este... Por lo menos un 2-1, digo, porque luego ha habido como 0-0, y algo que vi hoy en Twitter, o hace unos días, de... Este, como se llama, Gómez Junco, que si alguien quiere que hable en mi boda, es Gómez Junco. Sí, 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 oye. Madurísimo, madurísimo. Sí, 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 sí. Madurísimo. Oye, está proponiendo que en el fútbol mexicano... Lázima, pues, que... Que 0-0, no hay puntos. ¿Que no haya puntos? 1-1-1, sí, te llevas tu puntito, pero sí queda 0-0. Pándale, tienes toda la razón. A ver, ¿cómo no te paces? ¿Puntos y obligas los últimos 15 minutos? A unos penales para... No, 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 0-0, fuera. Fuera. Ponle 1-1 penales, y ya de 2 para 2-2 para... No, normal, normal. ¿No? No, de 1-1, también, está bien, es 1-1, así es el fútbol. Pero un 0-0... Oye, sabe mucho el fútbol, Teo, ¿eh? No, no sé. ¿Cuántos empates debe haber a 0 en este fútbol mexicano? La temporada pasada, digo, la jornada pasada hubo como 4-0-0, ¿no? O 3. Eso, güey, era una locura, era una locura de empates a 0. ¿Qué, entre otras cosas, qué no te gusta del fútbol mexicano, Teo? Ah, por cierto, perdón. Gracias por el programa, mi entrada, que soy arrocero. Sopero nada postrero, pero tampoco no soporto muchas cosas del fútbol, fíjate. A ver, Teo, ¿cómo te...? Bueno, ponle... Ya vimos que los empates a 0, no. Eso lo compartimos contigo. ¿Qué otra cosa...? Bueno, hablando un poco del estadio Azteca y de un poco de Seúl, todo. Bueno, yo amo Seúl, la verdad soy Puma, gracias. No se nota. Son horribles estadios, no se ve nada. Lo adoro. Pero sí, el Azteca es un gran estadio. Y luego estaba como haciendo la comparación del OVNI Live de las Chivas. No lo soporto. No soporto el OVNI Live. No, no puede ser. Es el mejor estadio de México, ¿no? De Latinoamérica. ¿Qué dices de llegar? Dijo Vergara. Chivas, Guadalajara, un equipo, no sé, tierra, amigas, maguey, tequila, mariachi, viejas, orgán, orgán, tierra, caballo. Juegan en pasta artificial. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Mira, ¿qué onda? ¿Sabes qué, Teo? Nosotros cuando fuimos a los Panamericanos, llegamos al estadio, está muy bonito, pero el pasta está por fuera, Teo. No, por fuera. Sí, es cierto. El pasta está por fuera. Y por dentro, la alfombra artificial. Uy, le lo entendería como de un equipo como Pachuca, no sé, Tigre, ese tecnológico. A lo mejor el arquitecto está muy, ¿no? Claro, que es árido, que es... No sé, como, es un poco ahí, no sé, como, estás pegando para allá arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, por cierto, no soporto la MLS. La MLS. Hablando un poquito más. ¿Qué onda con el calendario de la MLS? Cuando todo el mundo está descansando y están jugando. Navidad, vejan jugando. Sí, exacto. El mundial. Sí, sí. ¿Mundial jugando? Sí. ¿Cómo le hacen, exacto? Bueno, no soporteo. Soy no soporteo, muchas gracias. Oye, te debe de gustar la Champions. Oye, la Champions, les quedo en otra alusión. De hecho, gracias por invitarme, ya me invité más días y voy a estar diciendo unos tres no soportes por el programa. Oye, muy bien, muy bien, muy bien, Teo. Bueno, ha hablado con el productor Bus. Ejecutivo. Ejecutivo. ¿Cada cuándo quieres venir? Ejecutivo, Teo. No sé, un día a la semana estaría con el productor, ¿no? Un día a la semana estaría bien, Teo. No. No, no, no. Oye, es un jugador de puma. Soy de flojera. Bueno, otra cosa hablando que no soporto. La Champions, los que eliminan de la Champions, como ahora que fue el Manchester City, Manchester United. Ahí en 16 sábado. Ajá. ¿Pasan como directo a la UEFA? Es premio de continuación, Teo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Es premio de continuación. Perdiste, ya perdiste, va, y adiós. Porque entras ahí, imagínate un equipo de UEFA como el… Yo creo que debes de tener más compasión con la gente. Un equipo de UEFA, un equipo… El Leverkusen. Moño, ¿toda tu campaña de un año? Tienes todas las razones. Aunque, bueno, el chicharito ahí en la Premium ya metió dos pepinos este fin de semana. Granos pepinos. Ahí sí, ¿no? No, pero el chicharito… ¿Ahí lo soporteas? ¿Lo soporteas? ¿O no lo soporteas? Sí, lo soporteo. ¿Tú crees que se exagera lo que hace el chicharito? ¿O estamos siendo muy conscientes de que está en un gran equipo? Ah, está en todo, está en todo. Yo creo que está… Yo creo que este año no está yendo bien, Teo. Pero está ahí. ¿Métese el cuarto del equipo? A ver, Chay. Sí, bueno. Compáralo con verbato. Antes metí algo, no es importante. Compáralo con verbato. Ahí, oye, meter dos. Compáralo con verbato. Meter dos y estar en el número uno en la Premium. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Teo, no sé si ven ustedes, no sé si lo ven, sabe de fútbol, ¿no? Le va a pasar. Le tengo chicharito, me están diciendo todo. Sí sabe, sí sabe, sí sabe. Entonces, mi querida, yo te quiero invitar porque sabíamos que ibas a venir. Ok, muchas gracias. Entonces, este, sabemos que sabes. Salimos a la calle a preguntarle a la gente y decirle, oye, va a estar Teo, este… Te queremos retar, te queremos retar. A ver, a ver, a ver si esta nos entienda, ¿sale? A ver, espérame, espérame, vamos a poner claro esto. A ver. A alguien le hiciste una pregunta que me van a hacer. ¿Sobre fútbol? Salimos a la calle y ahí… No, es que te la pasas, te la… Hay que decirle a la gente que normalmente nos encontramos por ahí en verbenas, en algunas fiestas, y siempre estás presumiendo de toda tu sapiencia en cuanto a fútbol. Ok, bueno. Nadie sabe. Vamos a hacer algo antes que yo. Vamos a hacer algo antes. A ver, a ver. Aquí mi chucharrón estroel. Invito a un crucero de Miami a las famas. Al que te haga una pregunta que no puedas conducir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, está robado, señor. ¡Vas! Escuche bien, allá en casa, si nos puede ver por Twitter, si nos puede mandar mensaje por Twitter, a ver, al que le mande una pregunta a Teo, al que le pueda llegar a hacer una pregunta a Teo, que no conteste, que no sepa contestar, le vas a invitar viaje doble, ¿no? Bueno, la mitad de yo y la mitad del canal. ¡Andale! ¡Háganme la mano! Bueno, vamos viendo. Ok, yo soy el culiano. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me dé mano? Ok, sí, por supuesto. Preguntas por Twitter, preguntas por teléfono, preguntas por nuestra página Chaggy, ¿cuál es? TBC Deportes. TBC Deportes. Y también vamos a salir con la cámara por ahí, que nos vean y nos digan, ¡Oiga, yo quiero preguntarle a Teo esto! ¡Ahí está! Hoy, el primer sangrón que vi ahí, aparte le va al Atlas y sabe de fútbol, se asomó por ahí y preguntó esto. ¡Adelante, señor productor! Hola, soy Ricardo. Me enteré que Teo está en el estudio. A ver si es cierto, que sabe de mucho fútbol. ¿Quién es el primo, hijo del hermano, del papá de Mauricio Gallaga, que jugó con los tecos y nunca debutó por una hepatitis? Y estudió en la prepa 2. Este, ya no sabíamos quién era el gordo Valenzuela sin el que hablaba o el que habla. Oye, espérate, pero tú entendiste la pregunta y yo no la entendí nada. ¿Quién era el? O sea, lo que entendí es que el Kruger Gallaga tiene un primo que obviamente, pues... Mira, ¿quién es el primo, hijo del hermano, del papá de Mauricio Gallaga, que jugó en los tecos y nunca debutó por una hepatitis? Estudió en la prepa 2 el sangrón de Ricardo. Te dice que estudió en la prepa 2 para ver si es... ¿La tienes, Teo? O ya, de entrada, primera pregunta, primer crucero. Me la juego Ramón Gallaga. Ah, no manches. Ramón Gallaga, señores, se está buscando ahí arriba. Correcto. ¡Correcto, Teo! ¡Correcto, Teo! ¡Yes! La gente lleva muy bien. Iba a decir al otro, al otro primo. ¡Qué cañón! Oye, pero sabes todo, ¿verdad? Sí, no, no. A ver, doctor, la siguiente, por favor. ¿Cómo que la siguiente? No, pues déjate. Muy bien, muy bien. A ver, ahora échate esta otra. ¿Cómo se llamó? Segunda esposa. ¡Ay, véanle! A ver, a ver, espérame. ¿Del papá, del tío o del primo? No, del primo. De Ramón, de Ramón, de Ramón, de Ramón. Su segunda esposa, Teo. La primera, sin dudas, María. Irma, ex de Gallaga. Irma, ex de Gallaga. Irma, ex de Gallaga. Sí, claro. A ver, por favor. ¡No! ¡Claro que sí, Teo! ¡Claro que sí, Teo! ¡Bien! 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 Vamos a ir a la calle, vamos a recibir las llamadas, porque el que, entonces, tú no le contestes la pregunta, se gana. Sí, se gana. ¿Cómo? Como idiota. No, sí, claro, claro. Y se me hace como justo, porque nadie me va a rastrear. Quiero decirte que yo te soporteo. Mucho. Muchas gracias por la invitación. Oye, hermano. Estaría bueno también que se pudiera hablar de fútbol español ahora con invitados que vienen desde España. Pero vamos a escucharlos, primero, te agradecemos. Muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? Bueno, hermano. Ojalá ya pueda repetir esto todos los lunes. Gracias, gracias. Pregúntenme a no soporteo, por favor, gracias. Y gracias por oír mis quejas, para que me ayuden a quejarse y que el fútbol cambie, el fútbol mexicano. Y a ver, ¿cómo que te sigan? ¡Cambién, mendigo! También. ¿Me sigan en Twitter? Ah, mi Twitter, arroba chirrindongo, los que me quieran saludar y quejarse de cosas como yo. Y aquí los podemos decir al aire. Arroba chirrindongo, con doble R. Sigan ustedes a Teo. Vamos antes de este corte comercial a escuchar a...